ahora vamos a crear un usuario para nuestro servidor de base de datos recordemos que los que el usuario root así podemos utilizarlo realmente no tiene tantas restricciones aquí en windows pero en linux sí y además debemos aprender a crear usuarios dentro de nuestro servidor que es lo que vamos a hacer a continuación pues bueno vamos a usar la base de datos mysql esta que está aquí abajo vale para eso escribimos el comando y us mysql después una vez que estamos allí vamos a crear un usuario también le voy a poner el mismo nombre que le puse en en linux le indico que va a tener el bueno va a poder operar dentro de localhost y vamos a activar esta propiedad y después agregamos una contraseña para fines digamos de de ejemplo simplemente pongo esta contraseña pero sabemos que ya en un ambiente real pues debe ser una contraseña muy segura ahora vamos a darle todos los privilegios sobre todas las bases de datos a el usuario que se está creando en la parte superior y una vez que le damos todos los usuarios perdón todos los privilegios pues descargamos los privilegios y listo entonces vamos a ejecutar comando por comando y este este comando en la parte superior pues lo vamos a comentar la forma de comentar el código aquí es escribiendo doble diagonal perdón es disculpen ahí eso es guión guión medio y dejamos un espacio y esto ya está comentado ahora vamos a ejecutar todo esto vamos a presionar este botón para hacerles para ejecutar todo lo que está allí y en este momento pues se ha creado el usuario ahora si queremos visualizar a los usuarios nos vamos a colocar en la siguiente consulta select y usar esperemos que tenga los campos que en que la base de datos de ejemplo que vienen en ubuntu y vamos a obtener los de y usar entonces para ejecutar solamente una sola línea vamos a utilizar el segundo botón este y listo aquí está aquí está ya el nuevo usuario que he creado entonces pues hasta este momento ya funcionó ahora que lo que vamos a hacer pues vamos a cerrar esta esta pestaña ahí está y voy a crear una nueva conexión para esta voy a poner aquí este nueva por ejemplo le pueden poner el nombre que gusten y en user name ya no voy a colocar root voy a colocar a mi nuevo usuario que es user admin le doy en test conexión agrego la contraseña que puse en la creación del usuario le doy en ok y listo ya está la conexión le damos en ok y ya tenemos acceso a nuestro servidor de base de datos pero desde el usuario y user admin